Caminando un rato, haciendo un poco de ejercicio. Bueno, hacía falta. Hacía falta, por lo menos, para activar de nuevo los músculos. Lo veo que caminaron también con su mascota. Con la mascota la sacamos, así que bueno. Buena medida, una horita y a casa. Bien, esa es responsabilidad. Sí, así tiene que ser. Así que tengo igual el DNI con impar para mí. Sí, sí, yo soy diabético, tengo que caminar. No tanto, salgo porque más o menos. Bueno, hoy día dijeron que podía caminar de 9 a 12, no sé, una hora. De 9 a 19 puede hacer, ¿no? Ajá, una hora. Así que doy tres vueltas y ya me voy a la casa. Bueno, lo veo con el barbijo, tomando las precauciones necesarias. Sí, 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 sí. Esto hacía falta y hace falta. Porque hay mucha gente que en esta cuarentena necesita hacer ejercicio. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv. Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.